Valery, yo soy como tú, yo soy como tú, yo soy como tú Ella piensa que la vida son dos días y no entiende que la debe aprovechar Mientras el sol se levanta cada día para darle una oportunidad Y la luna llega siempre cada noche en busca de sueños que atrapar Y se refugia en ayudarla para que no los deje escapar Tú, tú, tú y luego tú, tú, tú y siempre tú eres más tú que los demás Tú, tú, tú y luego tú, tú, tú y siempre tú eres más tú que los demás Misterioso fue el secreto de ella Que tan hermosa no se supo valorar Que el mundo gira solo con vela Y tan ciega no lo supo apreciar Cada día pues valorate mujer Que como tú no se reconoce otro ser El coraje, las manos y el vientre Y tan valiente para florecer Tú, tú, tú y luego tú, tú, tú y siempre tú Eres más tú que los demás Siempre tiene la suerte de verse bien bonita Con esa sonrisa suya que nada la limita No entiende de consejos, no aprende de caricias No necesitas hombre para sentirte querida Ay mujer Ya no hay tiempo para las excusas Eres muy tuya y por ti vivirás Es tu vida y no hay sino una Eres única y no hay otra como tú Tú, 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 tú y luego tú, tú, tú y siempre tú Eres más tú que los demás Ay, eres más tú que los demás Ella piensa que la vida son dos días Y no entiende que la debe aprovechar Mientras el sol se levanta cada día Para darle otra oportunidad